Blanco A sus pequeños cachorros Vos eras mi cachorrito Te compraré la pipeta Blanco Como la leche Blanco Como el jabón Blanco Como la letra que canto Más clara no puede ser Pequeño y tierno Blanquito Si resististe La damos O te entregas O cobras La leche es una secreción nutritiva De color blanquecino opaco Producido por las plantas mamarias De las hermanas de los mamíferos Incluidos los monotremas Blanco Como la leche Blanco Como el jabón Blanco Como la leche Que largo Por mi terrible pedazo Y es para vos Medio kilito de carne Que te va a apuñar Y te va a doler Blanco Como la leche Blanco Como la sal Blanco Como la leche Que larga Tu vieja Por el pezón Medio litrito de leche Y es para vos Que te va a empachar Blanco 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 Gracias por ver el video.